Acostumbre al dolor mi negro, ya no le temo a nada Es duro que lo diga, pero quizás muera mañana Por eso voy con todo negro, pelando pico y pala En busca del dinero, pa' comprarle una casa a mama Puede que sea ambicioso, pero es que nunca tuve nada Viviendo desde chico lo que es ser pobre en el barrio vaya No saben que se siente mami de luto por una bala Valora lo que tienes porque quizás lo pierda mañana Vela a todos los míos, lo hago por todos los míos Mato por todos los míos, en el bloque los míos Cubriendo a todos los míos, solo ayudo a los míos Siempre aspirando alto y así me respetan los míos Te gusta jugar con el fuego, pero nunca quemarse No romantizo la calle mi negro, aquí toco criarse Un día todo tranquilo en la casa, después es un desastre Niños de quince pensando en dinero, pa' salir pa'lante Voy pa' arriba, I'm a gira Get that nigga, spin up black and pull the trigger No hay salida, una vida No sirve de chulo, es tener cojones, nadie lo piga Acostumbre al dolor mi negro, ya no le temo a nada Es duro que lo diga, pero quizás muera mañana Por eso voy con todo negro, pelando pico y pala En busca del dinero, pa' comprarle una casa a mama Puede que sea ambicioso, pero es que nunca tuve nada Viviendo desde chico lo que es ser pobre en el barrio valla No saben que se siente mami del luto por una bala Valora lo que tienes porque quizás lo pierda mañana Toma en vena pa'l que no se calle Voy por todo, sé lo que uno vale No hay problema en los que íbamos, sabes Y soy yendo chicos los modales Siempre fiel a todos mis ideales Piezas algo, espero que la acabes Da igual todo lo que haya ocurrido Nunca se da pal a los reales Fuego en el bloque Polo en el bloque Chas en el bloque Se sale de enfoque Los pies en el suelo, negro Ya no hay quien me toque Hidero mi ganga Respetate y cocen Acostumbre al dolor mi negro, ya no le temo a nada Es duro que lo diga pero quizás muera mañana Por eso voy con todos negros pelando pico y pala En busca del dinero pa' comprar una casa mala Puede que sea ambicioso pero es que nunca tuve nada Viviendo desde chico lo que es ser pobre en el barrio valla No saben que se siente mami del luto por una bala Valora lo que tienes porque quizás lo pierda mañana Como, fuego, plomo, ploma, negro, pilla, coge Ey, vamos Ey, ey J-Con, nigga Lo hicimos de nuevo Estoy en inglés D Trading C-ijo Al颱, gim-îm Rusyn